En una ciudad que se llama Zoyapán, en El Salvador Y 25 años de servicio Gracias al Eterno que nos ha bendecido con este ministerio Nosotros somos hermanos de papá y mamá con él Hermano de sangre Y venimos de nuestra iglesia, el tabernáculo bíblico doctista Amigos de Israel, en El Salvador Y bueno pues, queremos compartir la música Queremos compartir con ustedes nuestro cariño, nuestro amor Y él es Jonatán y yo soy Calem Él es el mayor, el mayor problema que tenemos del dúo El mayor Y este, mi suegra está en Los Ángeles Dice que las suegras son como las estrellas Entre más lejos más bellas Si, está bueno Entre más lejos más bellas, más lindas Bueno ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, bendiga amados hermanos Es un privilegio estar acá En este instante Quiero agradecer a nuestro hermano Vélez Yo creo que esta semana es Él no se acuerda de nosotros quizás ya porque yo tenía un gran pelo Ahora pues ando más fresco que usted ¡Aleluya! Somos hermanos de papá y mamá con él Hermanos en sangre y hermanos en Yeshua El señor a él le puso pelo Y a mí me puso sabiduría Así es que El señor es bueno Vamos a cantar Tres cantos Me han pedido un canto resiánico aquí los hermanos ya Vamos a cantar primero Empezamos con música judía o música español ¿Qué quieren oír? Judía Vamos a cantar el segundo hino de Israel Javan Aquila Ben Ismeja Antes yo cantaba ebrio Pero ahora en hebreo Así que sí Aleluya ¡Gracias! 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 Vamos, hermanos, vengan un poco tocante delante del Señor Para alegrarnos, regoficar, celebrar la fiesta del Señor Para alegrarnos, regoficar, celebrar la fiesta del Señor Despertad, despertad, hermanos míos, que la fiesta comenta Despertad, hermanos míos, que el sol alumbra ya Despertad, despertad, despertad Tanguila, chapea, ángila, japea, ángila, den, ispecha Japa, ay, canquila japa, canquila japa, canquila ven y sepa Japa nena neta, japa nena, japa nena, japa nena Japa nena, japa nena, japa nena, japa ven y sepa Urruajín 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a cantar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video